Seguimos informando y les contamos que una camioneta que fue robada en la ciudad de Quevedo fue recuperada por agentes de la policía judicial en el sector 17 de marzo, esto es en la parroquia Guayacán, donde los delincuentes la dejaron abandonada para evitar ser capturados, les estaban persiguiendo. Los dragones se movilizaban en otra camioneta con la que interceptaron a una pareja, se llevaron secuestrado al conductor, mientras que la señora la dejaron en la vereda. Al parecer se trató de un secuestro extorsivo, puesto que dejaron libre al dueño para que vaya a conseguir dinero y ahí iban a devolver la camioneta. Pero el rápido accionar de los agentes de la policía frustró la intención de los delincuentes. La camioneta ya está con su dueño. Seis de la mañana con un minuto, seis de la mañana con un minuto, delitos que se están poniendo de moda, delitos que se están poniendo de moda. Están secuestrando a la gente, se la están llevando con carros, con vehículos, de cualquier tipo, piden plata a la familia y si los sueltan, si sueltan, suelen soltar a la víctima, la suelen soltar para que vaya a buscar el billete. Bien amenazada. Exacto, exacto. Hay detalles que lamentablemente no puedo dar porque son tan específicos que el señor bendito podría poner en riesgo a ciertas personas, pero este delito está de moda, de moda. Te cogen, te llevan, te tienen dos, cuatro o seis horas por ahí, te botan y cogen el billete. Mauricio. Está de moda ese delito, hermano. Mauricio, un detalle, muchísima gente llama y dice, ñaño, me acaban de robar el carro, apóyame con algún agente de la policía. Y al rato dice, al rato me dice, oiga, me acaban de llamar los delincuentes y me están pidiendo dinero, ¿qué hago? Ponga la denuncia. No ponen. Yo te aconsejo, ponga la denuncia, pero lamentablemente muchos no ponen la denuncia y prefieren entregar dinero a los delincuentes. ¿Qué hacen eso? Fomentar este delito. A mí también me han llamado, yo lo primero que les pregunto es, a ver, ñaño, hay que poner la denuncia, tienes que irte a la fiscalía, allí podríamos hablar con algún agente ya con los papeles de fiscalía para que te ayuden en la investigación. Ya, ya, ñaño, ya, ya. ¿Qué fue? ¿Pusiste? No, ñaño, ya, ya, ya conseguí un billete, ya le di. ¿Y cuánto? Dos lucas, tres lucas, cuatro lucas, cinco lucas. Terminan pagando. Terminan pagando, terminan tranzando. Ya, ñañito, bueno, hasta ahí nomás llegué. La próxima ya no me llame. Y ya, efectivo, ya algunas personas ya no me llaman. Mejor para no estar ahí en esos compromisos de que sí, que no. Mejor, mejor. No ponen la denuncia y tranzan con los choros. 6 con 2, 6 con 2, 6 con 2.